Jean Hus, también conocido como Juan Hus o Juan de Husenitz, nació en Husenitz en el reino de Bohemia en el año 1370. Falleció un 6 de julio de 1415. Hablamos acerca de un teólogo y filósofo checo, rector de la Universidad de Carolina en Praga. Como reformador y predicador se le considera como a uno de los precursores de la reforma protestante. Sus seguidores son conocidos como Husistas. Murió quemado en la hoguera tras ser condenado por herejía en el concilio de Constanza. Como les contábamos, Jean Hus nació en el año 1370 en una pequeña villa en la región de Bohemia Meridional, lo que hoy es República Checa, en el seno de una familia de campesinos pobres. Su padre murió siendo Juan aún un niño, por lo que fue criado con mucho esfuerzo por su madre. Demostró tener piedad y fervor religioso desde su más tierna infancia. Participó como monaguillo y hasta cantó en el coro de la iglesia. Los libros religiosos lo apasionaban. Cierta noche que leía la vida de San Lorenzo cerca de la chimenea, acercó su mano al fuego para poder ver hasta dónde sería capaz de soportar los tormentos que San Lorenzo había sufrido. Jean Hus recibió la mejor educación que permitían las circunstancias, aprendiendo lo suficiente sobre los escritores de Grecia y Roma en una escuela privada en la provincia de Bohemia, en donde obtuvo el título de bachiller en teología en el año 1398. Se le aceptó en la Universidad de Praga por caridad, es decir, se le permitió estudiar en esa universidad aunque no tenía dinero para costear los estudios. Pronto dio pruebas de su capacidad intelectual y se destacó por su diligencia y su aplicación al estudio. Fue maestro en artes en 1396 y continuó especializándose en teología al tiempo que enseñaba filosofía. En el ambiente universitario, Jean se encontró con una fuerte división de nacionalidades. Estaban los bávaros, los sajones, los polacos y los bohemios, es decir, los checos. Una fuerte mentalidad independentista marcaba a estos últimos, ya que los checos peleaban frecuentemente contra los otros. Incluso en el campo de las teorías filosóficas se marcaba una importante diferencia. Por ejemplo, los checos se basaban en el realismo, mientras que los alemanes eran partidarios del nominalismo. En la Universidad de Praga reinaba la concepción teológico-filosófica del realismo ecotista, del cual se vio influenciado el pensamiento de Jan Hus. Juan Hus fue escritor de una gran obra denominada Ecclesia, que significa iglesia en griego, detallando sus mayores discrepancias contra el sistema católico imperante en esa época. Su conclusión más importante se basa en que Cristo es la cabeza de la iglesia y no el papa y los cardenales. Este escrito fue clave para el despertar de la iglesia protestante. Hus fue ordenado sacerdote en el año 1400 y al año siguiente obtuvo el cargo de decano de la Facultad de Arte y Filosofía. Fue nombrado predicador por el rey de Bohemia, Wenceslao de Luxemburgo, primero en la iglesia de San Miguel y luego en la capilla de Belén de Praga en 1402, donde se predicaba exclusivamente en idioma checo. Hus encabezó desde 1408 un movimiento basado en las ideas de Juan Wyclef, denominado justismo, y sus seguidores, los justistas, se multiplicaron en momentos en que la cristiandad sufría la crisis del sisma de Occidente. Desde 1378 la iglesia se encontraba dividida en dos obediencias, una al papa de Roma y otra al antipapa de Aviñón. Desde el púlpito Hus criticaba esa división, la corrupción moral de la iglesia, los abusos que cometía y la riqueza que ésta estaba acumulando. En un intento de solucionar el sisma, un grupo de cardenales convocó en el año 1409 a un concilio en Pisa, en donde depusieron a los papas Gregorio XII de Roma y Benedicto XIII de Aviñón y eligieron a un tercero, Alejandro V de Pisa. Los dos primeros no dieron marcha atrás y se mantuvieron firmes en sus cargos. Así la iglesia pasó a tener tres pontífices. El rey Wenceslao rindió obediencia al antipapa Alejandro V, separándose con más fuerza de los llamados alemanes que mantuvieron su obediencia al papa romano. En este contexto, Hus fue nombrado en 1409 rector de la Universidad de Praga. A la luz de las doctrinas de Wyclef, quería que la iglesia católica fuera pobre, que todo lo que hiciera estuviera claramente basado en el evangelio. Además criticaba la venta de indulgencias. Le decía a todo el pueblo que debía desobedecer a la iglesia porque era evidente que los sacerdotes vivían en el pecado. También pretendía que se prohibieran los bailes. Participó en los grupos que surgieron en la escuela de predicadores de Milik de Cromerys, que deseaban volver a la pobreza en los primeros años del cristianismo y se oponían a los grandes dirigentes de la iglesia. Hasta ese momento, Hus no había ido tan lejos. La cuestión se agravó cuando desarrolló su posición respecto al papado. Hus planteaba que la verdadera iglesia era invisible y que todos los que pertenecían a la iglesia son sus miembros. La iglesia romana tiene un rol eminente, pero no es la verdadera iglesia de Cristo, ya que enseñaba que solo Cristo era la cabeza de la iglesia. Predicaba que Jesucristo era la verdadera piedra y no Pedro, y decía que el papa, con su corrupción y sus muchos pecados y errores que enseñaba a las personas, era la encarnación del anticristo. Las críticas de Hus se dirigen principalmente al antipapa Juan XXIII, sucesor de Alejandro V, a quien el rey de Bohemia había dado su obediencia. Para financiar la guerra contra Ladislao, Juan XXIII promulgó la predicación de las indulgencias en Bohemia. La manifestación pública de Hus causó el recelo de los predicadores enviados por el antipapa, que se debía más que todo a que a ellos solo le interesaba el dinero y poco el explicar bien el significado de las indulgencias a los fieles. Por las calles de la ciudad se llevaron en procesión dos imágenes, una del papa vestido con hábitos pontificiales riquísimos y otra, la de Jesucristo, con vestidos pobres y cargando una cruz. A tres de los manifestantes se los ejecutó por meterse contra los predicadores de Juan XXIII y los bohemios los veneraron como mártires, mientras que Hus fue excomulgado por el cardenal Stefanetti. Para poner fin a la división de la cristiandad occidental, el emperador Segismundo convocó al concilio de Constanza, más tarde ratificado por el papa Juan XXIII y luego confirmado por el papa Gregorio XII. En esta ocasión, Jan Hus tuvo la ilusión de presentarse a la Asamblea Conciliar para defender sus doctrinas y ser declarado inocente. El concilio duró del 5 de noviembre de 1414 al 22 de abril de 1418. El emperador, que confiaba y creía en la inocencia de Hus, le prometió un salvoconducto para acudir allí y explicar sus postulados. Hus llegó a Constanza el 3 de noviembre, dos días antes de que se abriera el concilio, donde se presentó a los teólogos, pero las trabas de sus propios compatriotas, que habían difundido un juicio muy negativo sobre él y sobre sus doctrinas, no permitieron que saliera triunfante tal y como lo esperaba. La excomunión le prohibía celebrar la misa y predicar, pero Hus no hizo caso y transgredió la prohibición, por lo que fue detenido el 28 de noviembre en casa de un capitular y encarcelado en un edificio del convento de Dominicos. Cuando el rey Segismundo llegó el 24 de diciembre, se mostró enojado por no haberse cumplido lo que había prometido, pero no hizo nada por ayudar a Hus. Segismundo lo único que quería hacer era heredar la corona bohemia de su hermano Wenceslao. Le interesaba mucho más eso que rehabilitar la reputación de bohemia. El 24 de marzo de 1415, Hus fue trasladado a la Torre de los Descalzos y más tarde encarcelado en la torre del Palacio Episcopal de Gottlieb, actualmente Suiza. El 4 de mayo el concilio condenó a Wyclef y a su a título póstumo. El 5 de junio de 1415 se llevó a Hus, al convento de los franciscanos, en donde pasó las últimas semanas de vida. Del 5 al 8 de junio de 1415 fue sometido a interrogatorio en el refractorio del convento. El concilio le exigía que se retractara y que abjurara públicamente de su doctrina. Hus se negó a retractarse de algunas de las doctrinas de Wyclef y se mantuvo firme hasta finales de junio. En la Asamblea General del Concilio, celebrada la mañana del 6 de julio de 1415, fue condenado por herejía, degradado de rango sacerdotal y abandonado en manos del brazo secular. El emperador le acusó de traición y le condenó a morir en la hoguera, ejecutándose la sentencia ese mismo día. En dicha asamblea estaban presentes como representantes del poder secular el emperador Segismundo, Federico de Hohenzollern, Luis III del Palatinado y un magnate húngaro. Como representantes del poder eclesiástico dieron su voto el obispo cardenal de Hostia, el obispo Lodi, el obispo de Concordia y el arzobispo de Milán. Como el papa Gregorio XII había abdicado antes, la condena se hizo sin participación papal. Host fue condenado al poder secular que lo llevó afuera del casco de la ciudad. La hoguera se había instalado en un lugar llamado Brul, entre la muralla y el foso. La orden de prender fuego a la hoguera en la que se hallaban Host y sus escritos la dio el conde Palatino Luis, en nombre del emperador. Los verdugos esparcieron las cenizas de Host por el río Rin. Desde el siglo XX, hay una placa conmemorativa en el sitio del patíbulo medieval que recuerda ese hecho. Algunos afirman que antes de ser quemado, Hus dijo estas palabras. Van a azar a un ganso, pero dentro de un siglo te encontrarás con un cisne que no podrás azar. Los seguidores de la reforma protestante suelen identificar a Martín Lutero con esas palabras, ya que 102 años después, Lutero clavó sus 95 tesis en Wittenberg y en su escudo de armas figuraba un cisne. Hus escribió en una carta de despedida a sus amigos estas palabras. Esto me llena de placer, ya que han tenido que leer mis libros donde se manifiesta su maldad. También sé que han leído mis libros con más interés que las sagradas escrituras porque querían encontrar en ellos sus falsas doctrinas. La muerte de Hus Hus fue sentenciada en Bohemia como una ofensa a la nación, lo cual desencadenó una revuelta terrible de sus seguidores, los husistas. En algunas parroquias, los sacerdotes que no compartían las doctrinas de Hus fueron expulsados. Incluso, el arzobispo de Praga fue objeto de amenazas. Algunos nobles de la región, encabezados por la reina Sofía, enviaron una carta al concilio de Constanza en el que declaraban a Hus como héroe nacional y rebatían las acusaciones contra él. Aseguraban además que lo de una supuesta herejía bohemia era una mentira y una invención del infierno. Luego, se formó una liga de nobles para defender la libertad de predicación, para proteger a los miembros del movimiento del poder episcopal y contra la injusta excomunión. Los husistas se dividieron ideológicamente en dos grupos principales. Los utraquistas, un grupo más moderado que estaba formado por la baja nobleza y la burguesía y que fueron apoyados por la Universidad de Praga. Y los taboristas, un grupo más radical, constituido en torno a la fortaleza de Tabor y con la influencia de corrientes milenaristas con tintes antinobiliarios y también antigermánicos. A Jan Hus se le ha dedicado en el año 1915 un conjunto escultórico en la plaza de Ciudad Vieja, en Praga, con motivo de la conmemoración de los 500 años de su muerte. La Iglesia Católica, a partir del Concilio Vaticano II, se ha declarado a propósito de una posible rehabilitación de Jan Hus. En dicho concilio, el obispo auxiliar Campe declaró que también nosotros los católicos debemos confesar hoy sin ningún miedo que los jueces en Constanza se habían equivocado y que la muerte en las llamas del reformador Hus va entendida en aquella petición de perdón general que hizo Pablo VI. En 1999, el papa Juan Pablo II señaló, «Siento el deber de expresar mi profunda pena por la cruel muerte infringida a Jan Hus y por la consiguiente herida, fuente de conflictos y divisiones que se abrió en ese momento en la mente y en el corazón del pueblo». El 15 de junio del año 2015, el papa Francisco celebró una liturgia de reconciliación con motivo de los 600 años de la muerte de Jan Hus, junto con representantes de la iglesia usista checoslovaca y la iglesia evangélica de los hermanos checos. El viernes anterior, el papa había dicho, «La muerte de Juan Hus hirió de gravedad a toda la iglesia católica y se debería pedir perdón por ella». Por su parte, la iglesia luterana lo incluye en su calendario de santos luteranos. Jan Hus, un teólogo y predicador, pero fundamentalmente un reformador que sentó las bases para la reforma de la iglesia.